Muy buenas mis queridos aventureros, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os voy a contar una interesante historia sobre cuál fue el origen de la gran hambruna irlandesa. Resulta que en la década del año 1840 aquí hubo una gran hambruna debido a una plaga de la patata. Bueno, ahora os contaré más detalladamente. Y justo en este punto es de donde salieron los primeros barcos con montones de migrantes que tuvieron que salir de Irlanda. Parece ser que salieron cerca de un millón de personas y más de un millón de personas murieron en Irlanda debido a esta gran hambruna. Entonces, bueno, se construyó este monumento que veis aquí. Y un poquito más allá está el Epic Museum, que es un museo dedicado a la migración irlandesa. Y luego, allí al fondo, detrás mío, allí hay una réplica de uno de los barcos que salieron con emigrantes irlandeses. Bueno, principalmente fueron a Estados Unidos, también a Australia, debido al tema de la gran hambruna. Que ahora os voy a contar la interesante historia de su origen. Entre los años 1845 y 1849, durante la llamada gran hambruna, la población de Irlanda se vio sometida a una grave crisis alimentaria y sanitaria. Esta crisis, conocida fuera de Irlanda como la hambruna de la patata o la hambruna irlandesa, tuvo como consecuencia que alrededor de un millón de personas perdiera la vida y otro millón se viera obligada a emigrar. Desde el siglo XII, Irlanda se encontraba bajo el dominio de Inglaterra, que trasladaba a la isla vecina a sus habitantes para que se establecieran como colonos. En el siglo XIV se impusieron las llamadas normas de Kilkenny, por las que se prohibía, entre otras cosas, los matrimonios mixtos, así como el uso del gaélico y las costumbres del país. El clero irlandés no podía acceder a ningún tipo de cargo y la población estaba totalmente marginada. Hasta el punto de que convirtieron su religión, que era el catolicismo, en una forma de resistencia, ya que los ingleses eran protestantes. Las rebeliones se iban sucediendo, así como la represión. Oliver Cromwell, en el siglo XVII, ordenó la confiscación de tierras y otros bienes de los irlandeses que pasaron a manos de los colones ingleses. Aquella situación dio lugar a una política conocida como de plantaciones, que consistía en despojar a los católicos irlandeses de grandes extensiones de tierras para entregárselas a los colonos ingleses y también a presbiterianos escoceses. Esta política iba acompañada también de una despótica imposición del idioma y las costumbres ingleses. Los terratenientes ingleses eran los únicos que podían obtener beneficios de las tierras irlandesas y esta situación continuó durante los siglos siguientes. En los terrenos se cultivaba principalmente el trigo y mientras que los cultivos de aquel cereal eran exportados directamente a Inglaterra, los campesinos irlandeses se abastecían única y exclusivamente de patatas y de leche. De repente, en el año 1845, en las plantaciones de patatas apareció una terrible plaga provocada por un hongo llamado tizón tardío, que se extendió rápidamente y afectó de manera fatídica a prácticamente todos los cultivos de este tubérculo, acabando con ellos. Por su parte, los cultivos de trigo seguían su ritmo normal y los terratenientes seguían exigiendo a los campesinos sus cosechas. El parlamento inglés no tomó ninguna medida para ayudar al campesinado irlandés, por lo que la plaga siguió extendiéndose, los cultivos continuaron perdiéndose y la gente moría de hambre al no tener acceso a otro tipo de alimento. Antes de la llegada de los ingleses y antes de que fueran forzados a mantener una dieta exclusivamente a base de patatas, la alimentación tradicional irlandesa se basaba en cereales, carne, lácteos, verdura y frutas. Pero después, tanto los cereales como el ganado salían diariamente de los puertos irlandeses hacia Inglaterra, en grandes cantidades. De esta forma, Inglaterra se hizo con decenas de millones de cabezas de ganado de los productores irlandeses y toneladas ingentes de harina, grano, carne, aves y productos lácteos. En Escocia, se prohibieron las exportaciones de alimentos durante la crisis de la patata y los ingleses enviaron a Irlanda 200.000 soldados para mantener la situación bajo control y evitar el levantamiento de la población. Cuando los índices de mortalidad alcanzaron cifras muy elevadas y el mundo entero estaba pendiente de Irlanda, la reina Victoria envió a la isla una ayuda de 2.000 libras. Pero, en cambio, no permitió la ayuda que ofrecía del sultán otomano, que quería enviar 10.000 libras y tampoco aceptó la llegada del barco Sorcier enviado por los Estados Unidos y cargado con toneladas de alimentos. Aquella situación tan dramática se convirtió en tragedia cuando al hambre se añadió el frío y la expulsión de sus casas de miles de familias que no podían pagar los alquileres a los arrendatarios ingleses. Se impuso un toque de queda para evitar una suburbación que podía ser castigada con penas de hasta 3 años de cárcel o 15 años de destierro. De esa manera, miles de personas que quedaron al interemperie fueron encarceladas o desterradas. El gobierno era consciente de la situación en Irlanda, pero los únicos que recibieron ayuda fueron los cuaqueros. El odio a los católicos era tal que incluso el influyente ensayista británico Thomas Carly llegó a escribir Irlanda es como una rata medio muerta de hambre que cruza el camino de un elefante. ¿Qué debe hacer el elefante? Aplastarla por los cielos, aplastarla. Fueron muchos los irlandeses que decidieron emigrar en vez de pasar hambre, aunque éstos también pusieron en gran riesgo sus vidas. En los conocidos como barcos ataúdes, los traficantes de la época embarcaban a la mayor cantidad de pasajeros posible para realizar la travesía del Atlántico, proveyéndoles de la mínima cantidad de agua y comida. Tras varias semanas hacinados como animales, muchos morían durante el viaje. Incluso algunos buques, debido al exceso de peso, se hundían antes de salir del puerto. Se calcula que un 70% de los irlandeses que iniciaba la travesía llegaba con vida a su destino final. De todos modos, los que lograban alcanzar el nuevo mundo tampoco lo tenían fácil. Los recién llegados eran pobres, analfabetos y católicos devotos. Al llegar en grandes oleadas, la inmigración irlandesa fue percibida por muchos estadounidenses como una amenaza para su identidad nacional. La vida cotidiana de los recién llegados estaba llena de dificultades. Eran considerados vagos, sucios, violentos, machistas y alcohólicos. Muchas ofertas de empleo colgaban carteles que decían irlandeses abstenerse y los barrios donde se concentraba la inmigración irlandesa solían ser sinónimo de decadencia urbana, marginalidad y delincuencia. sin embargo, con mucho trabajo algunos lograron escapar de la pobreza y pasar a formar parte integral de la burguesía norteamericana. Una oportunidad totalmente inexistente en su Irlanda natal. Allí muchos de sus compatriotas morían en lugares como la Kilkenny Union Workhouse que es una especie de centro de acogida construido a raíz de la promulgación de la ley de pobres del año 1834 con capacidad para 1300 personas donde se obligaba a los pobres a trabajar duramente y a mostrar una obediencia absoluta por un mísero plato de gachas. Bueno, mis queridos aventureros, esta ha sido la historia de hoy una triste pero historia real y nada me despido desde este punto donde está la réplica del Jenny Johnstone que es una réplica de uno de los barcos que salieron con emigrantes desde Irlanda y nada espero que os haya gustado la la historia de hoy y en el próximo viernes otra historia de Dublín hasta luego bye bye aventureros de Dublín